Jóvenes, buenas tardes, quien me saluda es el señor Luis Chirinos, soy el coordinador zonal de seguimiento La Libertad, y en esta oportunidad quiero conversar acerca del webinar Formación Práctica en la Empresa. Fundamentalmente, continuando con este tipo de charlas, ya hemos abordado algunos temas, pero en esta oportunidad quiero abarcar el tema de la formación práctica específica en función a la nueva actualización de la CAT P30, que nos ha sido remitida desde la gerencia académica en el mes de febrero. En esta se tienen algunas nuevas actualizaciones, vamos a detallarlas poco a poco, espero por favor su comprensión, su atención, y posteriormente harán las preguntas del caso. Bien, el objetivo de la charla es guiarle a los alumnos en el proceso de ubicación y o inserción en una empresa. Como parte del curso que ustedes llevan, que se llama Formación Práctica en la Empresa, es puntualmente para alumnos que están en el cuarto, quinto o sexto semestre de la carrera. Puntualmente para los alumnos que están en la formación específica. ¿En qué consiste la formación práctica en la empresa? Es la etapa en la que el aprendiz desarrolla la formación en los ambientes de una institución, una empresa, un taller, y es obviamente conducida por un instructor, en este caso un llamado monitor. El monitor es un representante de la empresa que tiene las características y cualidades de tener, de contar con la experiencia, habilidades y destrezas adquiridas a través de los años, con quienes ustedes van a estar durante el periodo de formación que comprende un semestre, con él irán aprendiendo, desarrollando todas las actividades que necesiten adquirir como experiencia nueva en su etapa de formación. Obviamente ustedes van a llevar un plan de trabajo, en este caso el plan de trabajo no es más que el PEA, se llama Plan Específico de Aprendizaje, en el que se encuentran consignadas ciertas tareas y operaciones que ustedes deben de desarrollar y aprender. Necesariamente o por lo menos deben adquirir por lo menos el 40% de conocimiento de estas tareas y operaciones. Es lo mínimo que se espera. Si pudieran alcanzar mayor porcentaje sería mejor. Cuando el aprendiz no logra alcanzar ese porcentaje mínimo está en la facultad y en el derecho de solicitar a su especialista de seguimiento la rotación o cambio de empresa. Es fundamental que ustedes durante el periodo logren adquirir las mayores capacidades y destrezas para que puedan ustedes como profesionales desenvolverse en el ámbito laboral. La asistencia de todos los estudiantes a la formación práctica en empresa es obligatorio. Es un curso que se lleva de manera obligatoria. No es opcional, es obligatorio y necesita ser aprobado. Si ustedes reprueban el curso de formación práctica en empresa o seminario de complementación práctica, lo más probable es que reprueben el semestre. Pueden aprobar todos los demás cursos, pero este curso de formación práctica en empresa, así como seminario de habilidades prácticas, se tienen necesariamente que aprobar porque son prerequisitos para pasar al siguiente semestre. En caso que no lo hagan, obviamente van a pasar al siguiente semestre, pero solamente van a llevar el curso de formación práctica en empresa o seminario. Veamos algunas definiciones. Ya lo dijimos, el monitor es un colaborador designado por la empresa, es un técnico o un especialista de la ocupación. Puede ser mecánico, electricista, tornero, fresador, puede ser soldador, cualquier especialidad que desarrolle sus actividades dentro de una empresa. Es un empleado que tiene muchos años de experiencia y al cual Cenati lo capacita. Es una persona que está a cargo del alumno y este tiene que ser dirigido y guiado por tal. En ese sentido, siempre se espera de que el alumno desarrolle única y exclusivamente las actividades que son designadas por el monitor. El alumno no puede desarrollar otras actividades para el cual no está preparado o no está capacitado. Viéndolo desde esa perspectiva, se espera de que el alumno pueda, en la medida en que le sea posible, ganar la mayor experiencia posible de esta persona que tiene una alta experiencia. El especialista de la formación práctica en empresa es el profesional y esto hay a nivel nacional en todas las sedes. Contamos con ingenieros que están a cargo de las sedes y que realizan la función de especialista. Vamos a detallar porque acá hay dos. Especialista de sede es el responsable de recabar toda la documentación del estudiante, así como validar que los documentos tengan las firmas, sellos y datos necesarios para la validez del documento. ¿Qué significa eso? Significa que el coordinador zonal de seguimiento asigna a cada uno de los especialistas una cierta cantidad de alumnos, puede ser por bloques, puede ser por carreras, puede ser por semestres, como quiera que sea la distribución. El especialista de sede tiene la responsabilidad de poder recabar de cada uno de sus estudiantes toda la información documentaria, validarla, verificarla, llevar a la empresa, hacer firmar, recabar toda la documentación que sea relevante. Esto es razón de que los padres mandan a los estudiantes a Senati a estudiar. El Senati es quien los dirige a una empresa, pero para poder vincularlo con una empresa, el especialista necesita hacerlo con toda la documentación que Senati ha reglamentado, que Senati ha establecido y es fundamental por ello que ningún alumno debe de estar en una empresa si primero no ha regularizado su documento de vinculación con el especialista de sede. Luego sigue el especialista de seguimiento. ¿Quién es el especialista de seguimiento? Es el responsable de realizar el seguimiento en función de las rutas y empresas asignadas a cada especialista en relación a la distribución geográfica de la empresa. El especialista de sede puede ser el mismo que el especialista de seguimiento? Sí, en algunos casos sí. Puede ser que el especialista que recabó la documentación también vaya a la empresa y logre validar no solamente la empresa, sino también recabar la información referida a la evaluación del alumno y su desempeño. Pues seramos a la vez. ¿Qué es el plan específico de aprendizaje? Es un conjunto de tareas y operaciones, es un listado en el que se encuentran todas las tareas que el aprendiz va a ejecutar, va a desarrollar en el ejercicio del periodo vigente de la formación académica. Es decir, durante ese periodo el joven tiene que cumplir y tiene que llevar ese plan específico a la empresa. Este debe ser firmado por el alumno, por el monitor y en la última hoja por el representante legal de la empresa. El plan específico de aprendizaje, en él se consignan las tareas que el alumno va a tener que realizar en la empresa. Y si en las tareas dice, por ejemplo, que en el periodo 20-24 días el alumno tiene que hacer o tiene que desarrollar alineamiento, balanceo, dirección, suspensión o frenos en una parte, el alumno va a tener que ejecutar exactamente esas tareas, que lo ha visto en clases en el salón de tecnológico, que lo ha visto en el taller en Cenati y que lo tiene que ver en el taller. Las tres actividades se conjugan, se complementan y como consecuencia de ello se elabora un cuaderno de informes que ya posiblemente lo van a ver ustedes. El sistema informático de seguimiento, CISE, es un sistema que se maneja tanto en web como en app. En el aplicativo los especialistas de seguimiento tienen la aplicación Navego y en la plataforma web ellos desde su computador ingresan la información, asignan al alumno, ingresan los datos de la empresa para que luego programen las visitas. Entonces el sistema es un sistema de seguimiento satelital en el que tanto los especialistas como el coordinador pueden validar, pueden verificar, pueden ingresar y validar empresas a través de donde se encuentra consignada toda la información. El aplicativo móvil de seguimiento de la empresa Navego es el aplicativo en donde ya el especialista, una vez que ha programado sus visitas en la empresa a través de CISE, logra insertar o ingresar toda la documentación y desde Navego toda la información que se consigue migra a CISE. Las notas, las validaciones de las empresas, los monitores, las firmas, las fotos, todas las charlas, todo lo que el especialista encuentra en la empresa es llenado en el aplicativo Navego y luego una vez que se ha actualizado la aplicación pasa y migra todo a CISE y de CISE es allí donde ya se encuentra toda la información que pueda ser vertida a los a los alumnos por ejemplo cuando van a al área de seguimiento a pedir sus notas. Continuamos con definiciones. El plan de rotación, todo alumno, lo había dicho hace un momento, todo alumno tiene la facultad de poder reasignarse en otra empresa siempre y cuando no esté cumpliendo el PEA por algún problema que se haya presentado en el en el transcurso del tiempo y generalmente se cambia de empresa o se rota de empresa en función de de que primero se haga la evaluación por el especialista de seguimiento. Generalmente se espera tener la primera nota, luego después ya se presenta la carta de agradecimiento y al mismo tiempo la resolución del documento firmado para hacer o migrar a una nueva empresa. Es el especialista de sede quien nuevamente recabará los documentos de la nueva empresa, validará la información y pueda nuevamente el alumno migrar a otra nueva empresa en donde será evaluado en su segunda o tercera nota si ha de terminar el semestre en esa nueva empresa. El plan semanal de seguimiento es la actividad que el especialista registra en CISE, planifica, reorganiza, distribuye su tiempo, cómo van a hacer las visitas, a quién va a visitar, qué empresas va a visitar, eso se registra en la plataforma CISE desde la de la plataforma en este caso desde su máquina personal. Los modelos de inserción ya lo habíamos visto, ya sabemos cuántos son, son cuatro modelos, sin embargo en esta oportunidad quiero hablar del segundo, del convenio de colaboración mutua que abarca a nivel nacional algo de noventa y tres por ciento de inserción, es decir, de cada cien alumnos, noventa y tres a nivel nacional tienen el convenio de colaboración mutua. ¿Qué significa tener un convenio de colaboración mutua? Significa tener un contrato entre las partes, es decir, entre el alumno, la empresa y el cenato, en la que se indica al director que entre tanto que no ha conseguido una empresa que lo patrocine, va a realizar su formación práctica en otra empresa. Cualquiera que sea, de RUG 10 o de RUG 20. En este caso, el alumno no tiene compromiso de recibir, como en el caso de contrato de aprendizaje dual, una remuneración. Generalmente las empresas suelen asignar un pasaje, una movilidad, una asignación semanal, algo que la empresa pueda darles, pero no está en la obligación. Hay un punto dentro del documento que dice que la empresa es potestativa de poder realizar ese tipo de actividades, es decir, darles alguna asignación, pero no está en la obligación. Eso es un motivo por el que los alumnos muchas veces cambian de empresa. Otros, por ejemplo, tienen empresa, están insertados en una empresa, pero no reportan los documentos. ¿Por qué? Porque están probando, porque están trabajando y entre tanto que todavía no puedan presentar documentos, dicen, bueno, no tengo empresa, cuando en realidad sí lo tienen. Esta actividad es sumamente riesgosa para el aprendiz. Todo aprendiz, lo primero que tiene que hacer es registrarse en la empresa y presentar los documentos. No es posible que el alumno esté en la empresa desarrollando todas las actividades del PEA, o parcialmente las actividades del PEA, y no presente los documentos. ¿Qué pasaría si en ese momento algún incidente o accidente leve, moderado, o gravitante le pueda pasar al alumno? Entonces, no habría forma de cómo los padres del alumno, el Senati, o la empresa respalden dicha actividad. ¿Por qué? Porque el joven no ha regularizado su situación documentaria. Todos hemos escuchado en la vida diaria, papelito manda. En este sentido, eso se hace valedero. Es necesario que el alumno cuente con los documentos de vinculación, en donde se hayan firmado las tres partes, es decir, el alumno, el monitor, o el representante legal de la empresa, y el director de Senati. Los otros documentos son muy mínimamente aplicables. En el caso de aprendices con vínculo laboral, son cuatro o cinco convenios en todo semestre, no son más, por eso es que no es relevante. Sin embargo, se hace hincapié de que ese tipo de convenio se aplica cuando el joven estudiante está contratado en una empresa, tiene un contrato de trabajo en una empresa, y este contrato de trabajo tiene que estar vinculado, o tiene que guardar relación, o tiene que estar íntimamente relacionado con las actividades que el joven está realizando en Senati. Es decir, si trabaja en una empresa de soldadura, el joven tendría que estar estudiando soldadura, por ejemplo. No puede ser posible que un joven esté trabajando, embotellando bebidas gaseosas, por ejemplo, y su carrera sea diseño gráfico digital. No guarda relación. En ese caso, el especialista va a tener que validar que las actividades que desarrolla dentro de la empresa sean anexas o conexas a las actividades que están desarrollando en Senati. El convenio con aprendizaje con predominio en la empresa casi muy poco se aplica, salvo una que otra excepción, muy raro, por eso es que siempre hacemos hincapié en el que el convenio con relación mutua es el más aplicado y es el que se usa por encima del 90% a nivel nacional. Muy bien. Antes de que un alumno, un aprendiz, se vincule con una empresa, es necesario, es absolutamente necesario que el especialista de seguimiento haga la validación de la empresa. ¿Qué significa eso? Había dicho hace un momento que el 93% de las empresas a nivel nacional son microempresas, lo que implica que su registro en SUNAT indica que tiene un trabajador, o sea, el propietario y tal vez uno que otro ayudante. Por lo tanto, el especialista de seguimiento tiene que ir a la empresa, visitarla, validarla, asegurarse de que las condiciones de trabajo para el aprendiz sean las adecuadas. El representante legal, el dueño o el propietario de la empresa se hace responsable porque el joven cumpla no solamente con el desarrollo del PEA, sino que cumpla con todas las medidas de seguridad. En ese sentido, siempre lo solemos decir a los jóvenes que, por favor, tengan mucho cuidado en realizar actividades para las cuales no están preparados. Si no tienen la expertise, si no tienen la experiencia, es necesario que pregunten primero. No se lancen a hacer algo que no pueden o no saben hacer. Nadie se ha muerto por eso. Tal vez el común denominador, el gravísimo error que cometen los jóvenes es no preguntar y creer que lo saben todo o creerse inmortales. No, yo tengo 18 años, yo tengo 20 años, y me moriré cuando tengo 80 años. Uno nunca sabe qué va a pasar. No sabes cuándo va a pasar un incidente o un accidente que pueda ser fatal o gravitante. No lo sabemos. Entonces, por eso es que es necesario que el especialista primero tome toda la medida de precaución y valide la empresa. Se vaya a la empresa y se asegure que en la empresa, por lo menos, el maestro haya cumplido o cumpla las condiciones de seguridad. Si no cumple, pues le podemos brindar un alumno de la carrera de seguridad y prevención de riesgos para que en la empresa pueda implementar ciertas medidas que van a permitir el trabajo seguro, tanto para el propietario, para el dueño, para el maestro, para los trabajadores, como para el aprendiz. En este sentido, había dicho que la empresa o el representante legal asigna un monitor. Ese monitor es el que tiene que estar a cargo del joven, supervisarlo, guiarlo, dirigirlo, no darle tareas a las que van a estar expuestas a algún riesgo o algún peligro. Es por eso necesario que la validación de la empresa se hace o se ejecuta antes de la inserción del alumno en la empresa. Estas son las nuevas consideraciones de la UGAPE, consideraciones que el área legal ha establecido para el OGAPE. Dice, es importante tener presente que los especialistas de seguimiento o los coordinadores, bajo responsabilidad, son los encargados de imprimir el formato de vinculación y obtener personalmente la firma manuscrita de la empresa y el aprendiz, verificando que las firmas sean las mismas que figuran en el DNI. Muchas veces vienen los alumnos y me dicen, ya, ya tengo mi empresa. Perfecto. Tiene su empresa, pero no trae el DNI del representante legal. No es que no me ha dado. Entonces, en ese momento, el especialista o quien les habla tiene que llamar, tiene que verificar, tiene que ir y solicitar el DNI. La firma que se consigna en el DNI tiene que ser exactamente la misma que se consigna en el formato de vinculación. No puede ser otra. Si hace otra en el formato de vinculación, significa que no se quiera ser responsable de ti. Está adulterando su firma. Por eso es que han puesto esta clara disposición de que es el especialista el que tiene que sacar la firma de puño y letra del representante legal. ¿Por qué? Porque se ha dado casos que firma el monitor, firma la asistente, firma el vigilante y esas firmas no son válidas. ¿Por qué? Porque ante una situación grave, un caso de un accidente grave, quien tiene que dar la cara en el juzgado, en la corte o ante un juez es el representante legal, no el monitor, no la secretaria, no el vigilante. Es el representante legal. Por eso es que es importante, jóvenes, que cuando ustedes realicen la vinculación de la empresa, soliciten este documento. Sabemos que por temas de extorsión, temas de seguridad ciudadana, por temas de confidencialidad de datos, este DNI no se sabe de dar. Conversen con su especialista. El especialista tiene la facultad de llamar, de dirigir, de visitar, de ir a la empresa y solicitar esta información. Si no les hacen caso al especialista, coordinen, hagan su reclamo con el coordinador. En este caso yo he hecho muchas llamadas, he visitado a empresas y solicito personalmente indicándole que la copia del DNI es un documento importante para el Senati porque está en la base de datos y que mantenemos la absoluta confidencialidad de los casos y que obviamente ese documento va a tener que ser enviado. De lo contrario, si la empresa se resiste a entregar el documento o la copia del DNI del representante legal, obviamente tendremos que desvincular o no asignarle al alumno a esa empresa porque no quiere ser responsable del alumno si algo le pasara. Solo los directores zonales tienen la facultad de poder poner su sello en forma escaneada o digital. La empresa y el aprendiz obligatoriamente deben consignar su firma de puño y letra. No está permitido la firma escaneada de la empresa ni del alumno. Tiene que ser de puño y letra. Aquí en nuestra zona nosotros exigimos que la letra sea legible, que se consignen todos los datos en donde dice por la empresa que se consignen los datos del representante legal, si es posible, de manuscrita, de puño y letra, firmada de puño y letra, DNI y firma, sello y huella digital. Toda la información que sea relevante para tener la certeza de que si algo le pasa al alumno, a alguien se le pueda reclamar. Los documentos dicen que están prohibidos entregarle a los aprendices porque no es la forma correcta según lo que ha establecido la gerencia académica. Ha establecido que en estos casos sea el especialista quien imprime el documento y quien vaya a la empresa a buscar la firma de puño y letra. Algunas prohibiciones. Hay algunas prohibiciones. Que los alumnos sean ubicados en empresas que no cuenten, que no se encuentren en la base de datos. Es decir, cada zonal tiene registrados todas las empresas las cuales han sido validadas y verificadas que estén en su NAT, que estén habidas, que estén activas, que estén aptas para poder recibir a los alumnos en la empresa. Que los trabajadores de CENATI sean designados como monitores. Ningún trabajador de CENATI puede ser designado como monitores. Está prohibido. Hay muchos profesionales, instructores que tienen empresas. Ellos están prohibidos de poder recibir a un alumno dentro de su representada. Que los trabajadores de CENATI suscriban cualquier tipo de formato de vinculación o algún estudiante, o como representantes, o como apoderados. Está prohibido hacer eso. Tiene que ser cualquier persona menos el trabajador de CENATI o un instructor. Que los trabajadores de CENATI tengan empresas personales y suscriban a los contratos de vinculación. Está prohibido hacer eso. O debe hacer eso. Que los aprendices desarrollen su formación práctica en otras instalaciones o unidades productivas con las cuales no se suscribió el formato. Es decir, viene el alumno Juan y me dice, yo estoy en la empresa Coca-Cola. Pero resulta que vamos a visitar la Coca-Cola y está en la empresa, no sé, Jugo Libre. Es imposible. No puede darse eso. El alumno no puede ir a otra empresa que no sea a la empresa con la que ha suscrito los convenios. Que se suscriba formato de vinculación con una empresa que no brinde las instalaciones. Totalmente prohibido. Todas las empresas que dicen, voy a recibir al alumno, tiene que recibir al alumno. No puede derivar a otra empresa. Está totalmente prohibido hacer eso. Que se suscriba formato de vinculación con empresas que no cumplen las medidas de seguridad. Prohibido. Todas las empresas tienen que aportar o brindar las medidas mínimas de seguridad para que el joven trabaje de forma segura y se mantenga íntegra su salud. Colocar a un estudiante o aprendiz en una empresa que haya tenido reportes de incidentes o accidentes. Me ha pasado en este año, por ejemplo, que hemos tenido en Manucci 12 trabajadores, 12 estudiantes. Y por culpa de uno que de repente no tuvo el cuidado, desarrollando una tarea que está en su P, tuvo un accidente. La gerencia legal ha establecido ahora que por culpa de ese uno tienen que salir todo. Es una decisión que ha establecido la gerencia legal. Está en estudio. Se va a ver si de repente eso se aplica. En mi caso yo he tenido que aplicarlo. Tenía 12 alumnos en Manucci. Los 12 han tenido que salir. A los 12 hemos tenido que reubicarlos en otras empresas. Afecta, sí, porque los jóvenes ya están insertando. Manucci es una buena empresa. Sin embargo, por eso les digo, los jóvenes deben tener muchísimo cuidado, mucho, velar siempre por su integridad. Estar siempre con sus seis sentidos puestos en todas las tareas o actividades u operaciones que están realizando en la empresa. No pueden estar distraídos porque como consecuencia de ello viene el exceso de confianza y por lo tanto los incidentes o accidentes. Que el estudiante desarrolle su formación práctica en una empresa y no haya suscrito los convenios, totalmente prohibido. No puede ser, no se puede dar, sin embargo, es el pan de cada día. Se va a la empresa, está desarrollando su actividad de formación práctica y no ha traído los documentos. Cuando se accidenta, ahí recién vienen los lamentos. Cuando el padre no tenga cómo objetar o cómo reclamar, a través de un estudio de abogados, por ejemplo, si quisiera demandar a la empresa, no tiene cómo porque no hay documentos. Entonces, nuevamente la famosa frase, papelito manda, pero no lo entienden hasta ahora. Tenemos que estar llamándolos, visitándolos a los salones, llamarlos y encima no responden a los teléfonos, responden, no dan la cara. Les parece un chiste. Entonces, este es un curso por el cual ustedes pagan y ustedes deben estar vinculados desde antes de iniciar la formación práctica en empresa. Está prohibido realizar alguna modificación en los formatos de vinculación, tal cual vienen desde la gerencia legal de Lima. No se puede modificar ni una tilde, tienen que ser suscritos tal cual. Es decir, ni la empresa, ni el alumno, ni los que trabajamos en Senati, en el área de seguimiento, podemos hacer ninguna modificación a los formatos. Así quedan, así están establecidos y así deben de mantenerse. Que el alumno practique en empresas en donde se arriesga o se pone en riesgo su salud, su bienestar, su integridad, totalmente prohibido, no puede ser posible. A pesar de que ustedes tienen una póliza de seguro, eso no garantiza que ustedes puedan tener un incidente o un accidente dentro de ello. Las consideraciones de la formación práctica. Primero, la UGAPE. ¿Qué es la UGAPE? La Unidad de Gestión de Aprendizaje Práctico en la empresa, que es el área encargada de gestionar el seguimiento a nivel nacional. Como punto dos, tenemos la inserción y revisión documentaria. Había dicho que los documentos son revisados minuciosamente por el especialista de sede. Todos los documentos tienen que ser revisados. ¿Por qué? Porque de lo contrario, de pasar un incidente o accidente y las fechas no concuerdan, las firmas no concuerdan, los documentos están mal llenados. Es una, diría yo, un tremendo error, porque el área legal lo primero que va a validar y va a contrastar es que el documento esté llenado de forma correcta. Los documentos tienen que ser tipeados, no pueden ser llenados de puño y letra. El puño y letra con la letra legible plenamente, que pueda identificarse o pueda leerse claramente, para que en caso pase algo, pues pueda diferenciarse en la letra, ¿no? Y poder tener con claridad todos los datos que se conceden en ella. La planificación. El especialista planifica de forma semanal las visitas a la empresa. Ya lo dije, lo hace en una plataforma CISEC, programa, evalúa en otra plataforma, navego, una vez que ingresan los datos en navego, estos miran a CISEC y de CISEC miran a Blanco para que puedan finalmente consignarse sus calificaciones. La supervisión, el especialista visita al aprendiz en las empresas para poder evaluar. Lo hace por lo menos tres veces al mes. Y aquí viene un punto que yo siempre quiero desterrar, el hecho de que el alumno no necesariamente debe estar en la empresa cuando el especialista llega a visitarlo. Y muchas veces se suele decir, el especialista solo llama. Sí, solemos llamar. ¿Por qué? Porque exactamente igual que cuando uno va al médico, hace una cita, nosotros también hacemos citas con los monitores. Tenemos que llamarlos para informarle que vamos a ir. Sí, porque tú no puedes llegar de sorpresa porque de repente el monitor no lo encuentras, el monitor tiene otra actividad, el monitor no está o el monitor tiene que estar preparado para recibirlo porque va a brindar la información que es la validación de la información, la evaluación de las notas que van a ser consignadas para el alumno. Por eso es que es necesario que el especialista primero haga una previa llamada al monitor para poder visitarlo y poder dar la fe de que va a estar en ese momento que el especialista va a llegar. El cuaderno de informes es un documento que ustedes, los alumnos, presentan cuando han llenado toda la información complementaria de las tres actividades que se han realizado. ¿Cuáles son esas tres actividades? Lo que se hace en las clases tecnológicas, lo que se hace en el taller de Senati, con lo que se hace en la empresa. Esas tres actividades tienen que estar siempre concatenadas, deben ir de la mano y toda vez que se hace esto se lleva en un cuaderno de informes y tiene una nota. Si el alumno se realiza su seminario de habilidades prácticas en el Senati durante un mes, obviamente tendrá 12 presentaciones de cuadernos de informes. Cuatro ya no será porque van a estar en seminario. Si el alumno hace seminario de habilidades prácticas un día a la semana, el alumno tendrá que presentar 16 cuadernos de informes y por lo tanto tendrá 16 notas. Finalmente, la entrega de información. A raíz de que se ha dado mucho énfasis al manejo de la información, a la estricta confidencialidad de los datos, es que el alumno, para poder reclamar su nota en el área de seguimiento, tiene que presentar de forma obligatoria su DNI. De lo contrario, no se le va a poder entregar la nota. Si el alumno manda a su papá o a su mamá, esta tiene que venir también con una carta notarial o una carta de poder de parte del alumno y con el documento de identidad del padre de familia para poder recabar la información. Estos datos se tienen que brindar y estar seguros de que tenemos que asegurarnos de que quien recibe la nota sea el padre o el apoderado del alumno bajo supervisión o bajo la consideración de la nota. Entonces, bien, sigamos. La escala de edificación, había una escala de calificación en este momento que está registrada en el nuevo ACAT. Hay unas modificaciones que se han hecho de acuerdo a unos puntajes. La nota mínima aprobatoria es de 10.5 en la escala vigesimal de 0 a 20. Las consideraciones las pueden ver, la evaluación de las prácticas en la empresa. Tienen algunos puntos, algunos criterios que tienen que ser evaluados. Esos criterios los evalúa el especialista de seguimiento. Los alumnos no hacen absolutamente nada respecto a ello, pero quien consigna la información, quien brinda la información es el monitor. El especialista preguntará al monitor cuáles son las características del desarrollo del aprendiz durante el periodo que esté en la empresa y él brindará la información y podrá ir consignándole de acuerdo a los puntajes hasta tener una nota aprobatoria o desaprobatoria. La escala de calificación, se califica también las actitudes, no solamente los conocimientos, las actitudes. Las actitudes son la disposición que tiene el joven de poder querer aprender, de repente ser un aprendiz que obedece a las normas establecidas por la institución, en este caso por el taller o la empresa, son calificadas. Y aquí está la tabla de calificación, 16.8 a 20, hasta el 13.6, hasta el 10.5 es aprobado. De 0 a 10.4 el alumno está desaprobado. Casi muy pocas veces se da la desaprobación de los alumnos en la formación práctica en empresa. Hay cierto porcentaje que es mínimo, esperamos no sea menos del 1%, sin embargo, hay una cláusula aquí que dice cuando el estudiante o el aprendiz no asiste a la empresa, la nota que le corresponde será 0. Es decir, el estudiante se vinculó en una empresa, pero no asiste. Obviamente, en ese caso, llegue el especialista de seguimiento, verifica que el alumno no asiste a la empresa y lógicamente tendrá 0 de nota. Es decir, 0 se va a promediar con las otras notas. Ahí el seminario de habilidades prácticas, ya lo dije, antes se llamaba seminario de complementación práctica. Y aquí había un problema grande. En el seminario de complementación práctica, el instructor estaba esperando que sea el área de habilidades prácticas quien le brinde la información de qué es lo que ha hecho el alumno en el taller, en la empresa, para que él, en base a lo que falta o en base a las actividades que no ha realizado la empresa, pueda elaborar su seminario de complementación práctica. Sin embargo, esto ha cambiado. Ahora se llama seminario de habilidades prácticas y es totalmente indistinto de las actividades que el alumno realiza en la empresa. ¿Esto a razón de qué? ¿A raíz de qué? A raíz de que el instructor siempre ha tenido la condicionante de querer incluso tener influencia en la calidad de empresa, en la empresa, en las actividades que el alumno hace. Mira, yo estoy desarrollando estas actividades, pero el alumno no está haciendo estas otras en la empresa. Entonces, es totalmente distinto a cómo se manejaba el seguimiento antes. Antes el seguimiento lo hacía el propio instructor que dictaba la clase tecnológica y él mismo iba a la empresa y evaluaba si, en efecto, el alumno de la empresa está desarrollando las actividades que el instructor las desarrolla en clase. Y esto ha cambiado. Ha cambiado a raíz de ciertos pareceres que ha tenido la gerencia académica y ahora está colgado en Blackboard todas las actividades o las actividades más relevantes que el instructor va a tomar para elaborar, en este caso, ya el seminario de habilidades prácticas. Obviamente, este seminario es evaluado. Pero no tiene ya ninguna relación guarda con las actividades que el joven realiza en la empresa. Las actividades que el joven realiza en la empresa están, sí, en función del PEA, pero este PEA ya no aborda lo que el instructor hace en clase. Esto ha cambiado totalmente. La estructura de calificación del seminario son habilidades, actitudes, el informe de práctica. Los informes de práctica, ya me he dicho, se presentan 16 o 12 en función de cómo va desarrollando el joven su seminario de habilidades prácticas. Ahí están los pesos, las habilidades, este es el 60%. Cuando se habla de habilidades, se refiere a las destrezas o capacidades que ha obtenido el joven en el taller, o en este caso, en el seminario. Suelda bien, corta bien, hace un buen corte limpio, limpia sus accesorios, instala bien sus accesorios, toma sus tiempos. Todas las habilidades que el joven desarrolla en este seminario de habilidades prácticas son calificadas. Y también las actitudes, es propenso, está disponible, es llano a hacer las cosas, es perezoso, se va por un lado, no colabora, no participa en grupo, etcétera, etcétera. Todas las actividades que el joven realiza son evaluadas, en este caso, por el instructor del seminario de habilidades prácticas. Hay un aplicativo, ya lo dije, el aplicativo que está regido exclusivamente para los coordinadores y para los especialistas de seguimiento, que es el aplicativo que tiene perfil móvil, en donde se evalúa la empresa y se evalúa el aprendiz, bajo una serie de requisitos, que son netamente tareas del especialista y tareas del coordinador, y el aplicativo web, que es netamente el aplicativo para los coordinadores de seguimiento, que nosotros, desde una máquina, podemos supervisar al especialista de seguimiento y saber qué está haciendo, dónde está, cómo está, cómo van sus tareas, cómo va su recorrido, si está visitando tal empresa, qué hora es, qué hora lo hizo, qué horas paró, en qué momento tuvo una parada larga y por qué. Entonces, todas esas herramientas nos permiten a nosotros poder tener la certeza de que el especialista está realizando su trabajo. Hay muchas cosas más, y a decir verdad, son amplias, pero lo debatiremos cuando tengan ustedes las preguntas que correspondan. Por mi parte, eso es todo, jóvenes, quisiera absorber todas sus inquietudes en el momento en que se dicta el señal. Muchas gracias, hasta luego. ¡Gracias!